Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap donde nos encantan los cómics, el anime, las series, etc. Y bueno, aprovechando que falta muy poco para que se estrene, quizás, no, no quizás, seguramente la película más esperada de todo lo que va de este año, y hablo por supuesto de Doctor Strange, el multiverso de la locura, decidí hacer este video más que nada para expresar con ustedes lo que yo espero ver en esta película. Porque si bien hay muchas cosas que ya sabemos que veremos, hay algunas pequeñas cosas que yo personalmente deseo muchísimo, muchísimo ver. Y de paso también me va a servir para que ustedes en los comentarios me digan si están de acuerdo conmigo, si esperan ver lo mismo que yo, o hay otras cosas que ustedes preferirían que pasen en esta película. Así que este es simplemente mi deseo de lo que puede llegar a pasar. Enumere estas cosas que quiero que sucedan en 8 números, en 8 puntos. Y el punto número 1 es que resuelva un poco lo sucedido en la serie de Loki. Ya sé que esta película no es la segunda temporada de la serie de Loki, lo entiendo. Sin embargo hay algunas cosas que quedaron demasiado picando para que aquí en esta película las resuelvan, para que de alguna forma retomen eso, porque tiene mucho que ver con las líneas del tiempo, el multiverso y todo eso, la serie de Loki. Así que esta película seguramente va a abordar alguna de esas cosas, y yo realmente espero que resuelva y retome alguna de esas cosas, porque creo que sería una oportunidad desperdiciada si no lo hacen. Ya está confirmado que Loki va a estar en la película, pero a mí me gustaría que tenga un papel bastante, bastante, digamos significativo en la película. Si será así o no, no lo sé, pero bueno, yo espero eso. El segundo punto es que quiero una batalla descomunalmente épica contra Scarlet Witch, contra Wanda. Porque, a ver, Wanda, en la serie de WandaVision, que a mí personalmente no me gustó muy mucho que digamos, sobre todo el final, ella se convierte en una bruja muy, muy poderosa, y dicen algo como diciendo que es la elegida, o que ya se hablaba de que algún día saldría una bruja que tenga sus poderes. No se explica bien, pero realmente se volvió muy poderosa. Y yo diría que quizás hasta más poderosa que Doctor Strange, pero Doctor Strange tiene mucho más conocimiento, sin embargo, ella tiene más poder bruto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tanto WandaVision como Doctor Strange en el multiverso de la locura, yo creo que sacan algunos argumentos y algunas ideas de los cómics de House of M de Marvel. Y esto significaría que realmente debe haber una batalla muy épica entre Doctor Strange y Wanda, pero muy, muy épica. Y yo estoy esperando eso. Realmente, si eso no sucede, sería una decepción para mí, así que espero no decepcionarme. El tercer punto de esta lista, yo sé que sí se cumplirá, porque ya en el trailer no más vimos que sí se cumplirá, pero yo quiero que se cumpla de una forma más específica. Me refiero a la aparición de Reed Richards y de Charles Xavier, o sea, el Profesor X y Mr. Fantástico. Y a ver, sí sabemos que aparecerá porque en el trailer ya se los ve a los Illuminati y todas las cosas, pero yo espero que no sea simplemente un cameo o algo así medio random, como para que la gente diga, oh, no, a mí me gustaría que esta película sirva como una presentación realmente fuerte de estos personajes y que desde ahí ya comience X-Men en el cine y Cuatro Fantásticos en el cine. Yo creo que esto sí se me cumplirá, porque veo que es como bastante evidente que sí, pero bueno, es otra cosa que si realmente no sucede, no sé, arrojaré un asiento, arrancaré el asiento y lo tiro a la pantalla del cine. Y el punto número cuatro es que quiero que aparezca Wolverine. Si en esta película no se nos presenta al futuro Wolverine, o por lo menos, no digo que lo presenten, pero por lo menos que hagan un cameo de Wolverine, ya sea Hugh Jackman o que se vea de espaldas a Wolverine, o no sé, las garras de alguien, o sea, como que te den esa cosa de decir, ah, es Wolverine, o sea, se acaba de hacer presente Wolverine en el UCM. Solamente eso, no necesito ni verle el rostro. Por favor, que aparezca Wolverine. Y el punto número cinco es que quiero volver a ver a alguno de los Spider-Man de la última película de Spider-Man, ya sea Tobey Maguire o Andrew Garfield, cualquiera de los dos, pero que los vean así, de lejos, que pasen en algún universo y que justo estaba él ahí tomando un café en la azotea de algún edificio, no me importa, pero que se los vea así de reojo, igual que a Venom. Me encantaría realmente que se vea a Venom. Y en el punto número seis, también quiero que se vea a Iron Man. Yo creo que esta película es algo así como la oportunidad perfecta para darle a los fans un último vistazo de Tony Stark, como esa cosa que te va a hacer llorar y que va a ser súper nostálgico, pero al mismo tiempo dices, bueno, no es nuestro Tony Stark, es un Tony Stark, pero aún así es hermoso volver a verlo. Bueno, ya sea con el actor que siempre interpretó a Tony Stark, o sea, Robert Downey Jr., o con otro actor, no me importa, pero esa cosa de melancolía por Tony Stark sería fantástico, porque habiendo tantos universos y multiverso y todo en esta película, ¿por qué no? ¿por qué no? Y ahora el punto número siete es un deseo que tengo mucho miedo de que este sí no me lo cumplan, y es que realmente deseo que Shuma Gorat no sea representado de forma patética en esta película. Y a ver, ya sé que por cuestiones de derechos de autor y toda la cuestión, no pueden llamar a ese pulpo gigante que aparece en el tráiler Shuma Gorat, le pusieron gargantos o algo así, que también es otro personaje de Marvel. Pero ya dijeron algunos productores y cosas que es Shuma Gorat, o sea, que ellos quisieron hacer a Shuma Gorat, pero no le pudieron poner el nombre, bueno, por estas cuestiones legales y todo. Pero me da miedo que sí, aparezca Shuma Gorat y todo, pero que sea triste y un monstruo que pase así nomás y que lo venzan fácil y que, bah, y ya está. No, me daría tristeza porque semejante, semejante villano es un gran, gran villano. Y, a ver, no digo que él sea el otro antagonista de la película, porque ya dijeron que va a haber dos villanos, Wanda y otro más. Pero, aunque está bien que no sea Shuma Gorat el segundo villano, pero que sí sea importante, o sea, que sí realmente le den el reconocimiento, la epicidad que merece este villano. Y, por último, el punto número 8, el más importante, lo que más me gustaría ver en el cine, y esto sí, no tengo ni la menor idea si sucederá o no. Es un deseo, y es el deseo de que aparezca Kang el Conquistador. Y, a ver, me fascinaría que Kang el Conquistador sea el otro villano de esta película. Me fascinaría, porque hay rumores de muchos otros villanos que podrían ser este segundo antagonista en la película. Hay muchos. Pero, a mí me gustaría que sea Kang el Conquistador. Está bien, podría no serlo. No importa. Aunque no sea Kang el Conquistador el segundo villano, pero que aparezca, que nos den un vistazo, un cameo, del futuro gran, gran, gran enemigo de Marvel, Kang el Conquistador. Sería bello, bello, porque me emocionaría mucho para el futuro de las películas del UCM. Pero, bueno, a cruzar los dedos. Y, bueno, amigos, esta fue mi lista de las cosas que me encantaría ver en esta película. Espero que no se me haya pasado nada, porque después capaz que me acuerdo y digo, uy, cómo no, no les dije esto, que también me gustaría que... Pero, bueno, creo que estas son las más importantes. No sé qué opinan ustedes. Díganme en los comentarios, como ya les dije al principio del video, qué les gustaría ver a ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Se me olvidó algo que podría ser fantástico? Díganme en los comentarios, yo los estaré leyendo. Y, bueno, ya los veré dentro de muy poco. Cuando vea la película, haré urgentemente la reseña. Y, bueno, yo creo que esta película nos volará la cabeza. Nos vemos. Hasta pronto.